¿Unos ladrones atracan un banco? ¿Ginko shugue kishiru? ¿Unos ladrones? ¿Dorobotachi? ¿En un lavabo público? ¿Y eso, Asahi? ¿Un lavabo público? ¿Public? ¿Public? ¿Cockeo? ¿Souje sur el hito? No, lavabo. ¿Qué es lavabo? ¿Diccionario, por favor? ¿Navabo público? ¿Vosu? ¿Se conkyo shugue? ¿Y un partido de fútbol? ¿Asuka? ¿Toye? ¿Un partido de fútbol? ¿Se hay? Muy bien. ¿El soltero de la lotería? ¿El soltero de la lotería? ¿Jisho? ¿El soltero de la lotería? ¿Un momento? ¿Un momento? ¿Un momento? A ver ya, mijo, ¿qué quiere decir el sorteo de la lotería?